Bienvenidos amigos. Hoy aprenderemos oraciones básicas en inglés. Hoy aprenderemos oraciones básicas en inglés. Mi nombre es María. Ahora empecemos a trabajar. Mi nombre es María. Ahora empecemos a trabajar. Esta es mi casa. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto. Este es mi gimnasio. Este es mi jardín. Este es mi jardín. Esta es mi isla. Este es mi island. Este es un gato. Este es un gato. Esta es mi comida. Esta es mi comida. Este es mi té. Este es mi té. Este es el mundo. Este es el mundo. Estos son sus auriculares. Estos son sus auriculares. Estos son sus auriculares. Este es mi gato. Este es mi gato. Buen trabajo a todos. Good job, everyone. Be sure to practice every day. Thanks for stopping by. Like and Subscribe for more